Y siguiendo con las noticias nacionales, la secretaria del Interior, Priti Pater, reconoció que se llevará tiempo en establecer el plan de alto nivel del gobierno para enviar a Ruanda a las personas que lleguen al Reino Unido sin autorización, en medio de la creciente sospecha de que esta propuesta no resolverá la crisis de migración que se ha estado produciendo a través del canal de La Mancha. Al respecto, la secretaria del Interior culpó a los que llama abogantes especializados, en vez de calificarlos como abogados, como la razón principal de estos retrasos en la creación del plan de migración. En virtud de un acuerdo de asociación, las personas que lleguen al Reino Unido a través de rutas no autorizadas, incluso cruzando el canal de La Mancha en pequeñas embarcaciones, se enfrentarán a la posibilidad de ser deportados 4.000 millas de distancia a Ruanda, en Centro África. En este sentido, el primer ministro Boris Johnson ha dicho que este plan estará funcionando a finales de este mes de mayo. Y precisamente, el Ministerio del Interior confirmó anoche que el primer grupo de personas sería informado esta semana de la intención del gobierno de trasladarlos a Ruanda. Se espera que los primeros vuelos tengan lugar en los próximos meses, dijeron voceros oficiales, al agregar que era probable que los abogados de algunos de los afectados iniciaran procedimientos para detener su expulsión. La Secretaría del Interior dijo que había barreras y obstáculos que superar a la implementación de este esquema de migración. Cuando se le preguntó si pasaría mucho tiempo antes de que se llevara a cabo las expulsiones y si confiaba en que el plan de envíos a Ruanda funcionaría, la Secretaría del Interior dijo que cuando se trata de nuestras asociaciones de migración y desarrollo económico con Ruanda, está claro que nuestro objetivo como gobierno es enviar a Ruanda a aquellos que no tienen base legal para estar en el Reino Unido. He dicho desde el primer día, incluso cuando firmé el acuerdo y anuncié a la asociación, que esto llevaría tiempo y tiempo por una serie de razones. Veremos varios obstáculos y barreras principalmente de bufetes de abogados especializados que quieren bloquear la expulsión de personas que no tienen derecho a estar en nuestro país. Esto forma parte de las técnicas que ellos utilizan, aseguró la Secretaría del Interior, al señalar que ve este tipo de maniobras todos los días. Veo esto con todas las expulsiones, ya sean delincuentes extranjeros, personas que han causado daño y delitos penales contra ciudadanos británicos. Estas empresas se especializan en prevenir su expulsión, dijo Patel.